¿Qué es lo que ves? Esto es serio, mi amor. Solo mírame y dime qué notas. No puede ser. Por venga aquí. Tranquilo. Debes seguir adelante con la investigación. Tenemos que irnos. Tengo un cadáver aquí, yo. Se enfermó Holloway. Tiene algo extraño. Veo un movimiento en su esófago. ¡Dobla! ¿Qué es eso? Ven aquí. No, estoy bien, cielo. ¡Jane! ¡Vengan a ayudarme! Estoy bien, estoy bien. ¿Qué está pasando? Estoy bien, estoy bien, sí. Estoy bien, yo puedo caminar. Estoy bien, sí. No pasa nada. ¡Prometeo, respondan! No pasa nada, Riva. Estoy bien. ¡Hallo, güey! ¡Ayúdalo, chan! ¡Levántalo! ¡Prometeo, respondan! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayúdenlo! Aquí vi. Sí. Necesito personal médico en la escotilla. Cuarentena de máximos de final. ¿Cuál lo va a ir a ver? ¿Qué es lo que pasa? ¡Aquí! Solo acá. Hay que llevarlo a la nave. No se ve nada bien. ¿Nos quitamos los cascos? ¿Qué tal si nos contagiamos? Prometeo, habla Janek. Asegúrense de que la puerta esté abierta. Sí, capitán. Resiste. Lo siento. ¡Ayuda! Prometeo, ¿por qué no está abierta la puerta? Pinkers, es una orden. ¡Abran esa maldita puerta! Mírame. Ya es tarde. Estoy mal. No es tarde. Camina. Por favor, ayúdame. Personal de escotilla, si me escuchan, soy Janek. Abran la puerta de inmediato. Déjenla cerrada. Prometeo, ¿me escuchan? ¡Maldición, abran la puerta! ¡Es una orden! La verdad. ¿Qué es todo esto? Él no va a abordar. ¡Amor, camina! Es un hombre enfermo. Eso se nota. Por eso no va a subir a mi nave. ¡Jans, ven aquí! Por favor, aún la podemos salvar. Sálvense ustedes. Todos menos Holloway. Entren a la nave ahora. No la voy a abandonar. Pues quédense. Un momento. Por favor. Podemos aislarlo. Pónganlo en la cápsula. Por favor, no lo haga. Déjalo así, Ellie. Vickers. ¿Qué está haciendo? Te amo, mi vida. Te amo. ¡No! ¡No, Charlie! ¡Jans, me lo advierto! ¡No, Charlie! ¡No, no, no, Charlie! ¡Hazlo! ¡No! ¡No, ven aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡No, Charlie! ¡Gracias!